soy mujer trans lesbiana que es como una suerte de triple ching dado que esta es mi primera cápsula les traigo un pequeño pensar de steve hughes quien es un comediante aquí solamente para saludar hoy cuerpos de chicas aquí en homo sensual y probando un poquito lo que es grabarme en el vídeo aunque lo hago en otros lugares en fin bueno esto un poco más acerca de mí me encanta programar y me gusta arreglarme aunque no sea muy obvio si se trata de programar el próximo twitter por lo menos que me vea bien haciéndolo trabajar con tecnología tampoco está tan fácil con el tema de lgbt los programadores se pueden poner la neta bien pesados es un voto es muy evidente me han dicho de todo me dicen que soy marica y gay porque uso tacones cuando todo el tiempo yo voy pensando oye güey se es homosexual porque te dejas coger por detroit pero en el ámbito de progreso está completamente dominado por hombres y el tema machista y ese es muy común y si no es no es para nada raro que te topes con una bola de homofóbico no me gusta no son hombres no son hombres de verdad no son rudos pues no son rudos se cogen a otros vatos y bueno la otra es que yo todo el tiempo pienso güey ok que quieren las fugas a ver carlos cuéntame una mujer femenina suave que sea una florecita en la cama y tú qué quieres luis quiero cogerme un güey me agarro por atrás y me la meta hasta que me duela en fin los chicos programadores les digo las bugas son las más jotas bueno les dejo con ese pensar yo soy ofelia pastrana roa of course en twitter si quieren ver más de esto en una pista de que quisieran que les platique aquí en homosensual voy a estar publicando un vídeo semanal lo más seguro es que sea en los jueves de chicas los quiero chicos bye